Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra la leo No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Pensé yo que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que negar primero Que no hay que saber negar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra la leo No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Señor ¡Gracias! 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 Gracias.